Un reconocimiento especial a una persona que lleva el nombre de San Pedro por el mundo entero, un embajador durante más de 30 años, ya le han nombrado varias veces esta noche en la gala, una persona que lleva viniendo muchísimo tiempo a San Pedro, que ama a San Pedro y que nosotros tenemos hoy la suerte de contar con él, sabemos que tiene una amplia y apretada agenda, así que es un lujo poder contar con él esta noche, seleccionador de España, que además fue el que dio ese título que parecía imposible, casi una quimera para España. Así que por favor, don Vicente del Bosque, suba a recibir un reconocimiento especial por todo el fomento del deporte. Iniesta está con nosotros, para SES, para SES, de nuevo para Navas, a la izquierda, ahí está el niño, va Torres, el centro, la frontal del área, rechace para SES, chuta y SES, el balón para Iniesta, 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 gol. Buenas noches. Nada más hay que ver la cara del teniente alcalde, perdón, teniente alcalde, perdón, para saber que es un día muy importante para San Pedro, un día de los agradables, de los actos seguramente que tenga durante todo el año, que es de los mejores. Y no es, porque no hay que olvidar que estamos aquí hablando de futuros deportistas, bueno, actuales deportistas, futuros personas, y que seguramente a través del deporte, que no seguramente, es la mejor herramienta para que tengamos una sociedad mejor, sin ninguna duda. Soy de Salamanca, ¿sabéis? He vivido en Madrid, o vivo en Madrid durante cincuenta y tantos años, pero llevo viniendo fijo, fijo, temporalmente a San Pedro durante casi treinta años, casi, los años que tiene mi hijo el mayor. Y es un sitio, cuando repetimos, es por algo. Yo creo que es la mejor palabra, es el que seguíamos viniendo. Y, por tanto, pues estoy encantado, estamos encantados, toda la familia, de poder venir y que podamos venir muchos años más. Y, por otro lado, nada más deciros, y para los que sois deportistas, que yo he sido también un chaval como vosotros, que he intentado, con muchos de ellos, intenté ser jugador, lo fui, y luego, como no tenía los treinta y tantos años, ya no podía jugar al fútbol, no tenía más remedio que dedicarme a algo relacionado con el deporte, y me dediqué y quería ser un entrenador formativo, un entrenador, perdón, perdón, la espalda, un entrenador formativo que me dedicara a la base, y es a lo que me dediqué, yo imposible pensaba que iba a ser un entrenador profesional, pero bueno, las circunstancias me llevaron a ser entrenador, he disfrutado de una carrera emocionante, hemos tenido la posibilidad de ganar y de perder, de ganar y de perder, no solo hemos ganado, y esto es un deporte de equipo, vosotros aquí habéis salido de deportes de todos, individuales y de conjunto, porque también, pero hasta los individuales yo creo que es algo que hay que hacer con alguien más, yo recuerdo a Miguel Indurain, que era uno de los deportistas mejores que ha tenido este país, que cada vez que subía un puerto hablaba en plural y decía, joder, pues el que da los pedales es él, pero él hablaba en plural como que era un equipo, y yo os quiero decir que he sido siempre un entrenador, un entrenador o una persona que ha estado dedicado al fútbol de un equipo, y que muchas veces se focaliza en la figura del entrenador, lo que sucede y por qué estás bien rodeado, y yo he sido un afortunado de tener un equipo, unos jugadores fantásticos, que fueron unos campeones en el campo y también lo fueron fuera de él, así que muchísimas gracias y que ese ejemplo lo tengáis siempre en cuenta. No se vaya, señor del Bosque, permíteme un segundito quedarse aquí, porque ya ha hablado usted de que no solo el deportista, también sabemos que es muy dura la vida del deportista, que necesita mucha dedicación, que detrás están las familias también soportando largas ausencias, y queremos homenajear también la figura de esas familias en su mujer, en doña Trinidad, por favor que suba, para recoger también un ramo de flores, un pequeño reconocimiento, por todas esas familias de los deportistas que también tienen su granito de arena en estas trayectorias. Bueno, muchas gracias en nombre de los dos, ¿quieres decir algo o no? Nada, que muchísimas gracias a todo San Pedro, que nos encanta venir y esperemos que podamos venir muchísimos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar este acto de esta entrega de los reconocimientos, de los trofeos, de todo lo que conlleva o lo que ha conllevado esta noche esta gala del deporte sanpedreño, queremos rendir nuestro homenaje, emotivo homenaje, a nuestro compañero, querido compañero, mi compañero Antonio Naranjo. Por favor, Pepa. Oca, oca, será oca, quien suba. Oca, 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 oca. Bueno, solo decir a todos que gracias en nombre de la familia que hemos recibido en estos meses, en el mes y pico que ocurrió su fallecimiento, muchísimas muestras de cariño y que muchas gracias a todos. Que él quería mucho a San Pedro y el deporte de aquí. Gracias. Pues muchísimas gracias a Óscar. El recuerdo de Antonio Naranjo siempre estará con todos nosotros y sobre todo con los deportistas sanpedreños porque ayudó a todo el mundo que le pidió que le hiciera cualquier cosa en pro del deporte. Descanse en paz. ¡Gracias! 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 y y y y y y